¿Cómo pasaste entre tú y yo? Si solo tú mirándose para el reloj Ay, mami, no se acabó la pasión entre tú y yo Si solo tú verme pasar Tus ojos me mentían, me ibas a borrar Con tus labios besándome este amor tan grande Se terminó entre tú y yo, no hay amor Let's go, mira lo que no le ves más En tu vida lo compila con la tuya Para no llorar y pelear y pulsar Simplemente imposible, no entra Dale clara, mira más la cara Si ahora te queda mala de impar Si al final somos solo dos amigos Que se buscan, pero que ya no se llaman ¿Qué quieres? ¿Quieres hacer mi canción de una amistad? Entre mí, dígame si este amor nunca existió jamás Estas notas son nunca lo verás Oye, ellos sabemos que ya no hay vuelta atrás Y aunque te busquen el silencio que encuentre la soledad Dejo de tiempo, todo pasará Siento que la vida se me va Que la viento me falla Son todas las palabras, yo sé que no volverás ¿Cómo pasa esto entre tú y yo? Si es como tú mirándose para el reloj Ay, mami, no sé que alguna paso muy lenta en tú y yo Y si solo con verme pasar Tus ojos me mentían y vas a borrar Tus labios besándome, este amor tan grande Si se terminó Entra tú y yo paye ¡F여ío! Si no sé que cię Quieres alemanos ¿Cómo? Como dijiste esto, que son más Uah, uh, uh Uah, uh Fue, que hiciste Ya lleva Puey, que hiciste Ya lleva No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal!